Música Y estar preparado siempre, no nada más cuando se vienen los tiempos difíciles o cuando las cosas disminuyen en ese sentido, sino que siempre debemos estar listos para no tener eventualidades. En los tiempos difíciles se dieron en todos los brevios, ahora nosotros hemos estado pendientes platicando con los diferentes colegios para tener cuidado en ese sentido, para invitar también a la población en general que no abandonen esas medidas de autocuidado que se ofrecieron cuando la situación era más difícil. Yo creo que difícilmente se va a poder decir en Durango ya ahora sí no pasa nada, yo creo que las situaciones que no se presenten tan frecuentemente ni las autoridades estén pendientes también para que los inhiban con la presencia de la policía y de las instituciones de seguridad a la delincuencia para que no se presenten este tipo de brevios. Música